¿Qué es la fiesta de la Inmaculada Concepción? Siempre ha guardado un especial fervor e interés. Muchos de nosotros quizás en este día hicimos la primera comunión o en este día también pudimos haber recibido la confirmación. Es un día en el que lo recordamos nosotros por la administración de los sacramentos. ¿Pero qué significa celebrar la Inmaculada Concepción? Significa que la Virgen fue concebida sin pecado. Ella desde el primer momento fue concebida, mirada desde la eternidad y escogida para que fuera la madre del Verbo, la madre del Hijo de Dios. Y naturalmente en ella no hubo pecado, lo que quiere decir Inmaculada Concepción concebida sin pecado. Pero eso no quiere decir que fuera un ser angelical. Ella fue un ser humano y como ser humano sabe comprender las limitaciones de la vida humana. De todas maneras, sí fue una persona, una mujer escogida por el Padre Dios para esta misión, la misión de ser la madre del Hijo de Dios. Y si hay algo característico en la Virgen, es su unión permanente con su Hijo. Ella fue la que lo presentó a los pastores y a los magos el día del nacimiento. Ella fue la que lo llevó a los 40 días de nacido al templo y fue presentado allí para cumplir con el rito judío, la presentación. Pero también fue la que lo buscó con dolor a los 12 años cuando se extravió allí en Jerusalén y fue encontrado en medio de los doctores de la ley. Ella fue también la que lo acompañó a realizar su primer milagro en las bodas de Caná y por su intercesión Jesús convierte el agua en vino. Ella es también la que lo acompaña a recorrer las distintas calles de Galilea, de Jerusalén, de Nazaret y en alguna oportunidad escuchó aquella suprema alabanza. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque si de algo verdaderamente la Virgen es honrada, es porque supo escuchar la palabra y la vivió. Celebrar hoy la fiesta de la Virgen es celebrar de alguna manera también la fiesta grande para nosotros porque a través de ella nos encontramos con Jesús. Así como ella tuvo esa unión permanente con Jesús, nos invita para que nosotros también estemos permanentemente unidos a Él. Que este tiempo del Adviento que estamos viviendo sea la oportunidad para seguir preparándonos junto con María al nacimiento de Jesús. Que la Virgen nos bendiga y que por su intercesión logremos nosotros el encuentro con Jesús. ¡Feliz Domingo para todos!